Nervios radianos, todos. ¿Cuántos nervios inervan la cara anterior de la antegrasa? Tres. ¿Cuántos? Son dos, son cubitales. Ahora son ellas. Tres. Radial, mediano y cubital. En la anterior. Y en la posterior, solo el nervio radial. Solo el nervio radial intervada. La cara posterior del antebrazo y la cara posterior del brazo. Solo él. Que no lo he disecado ahí todo. Bueno. Entonces, ¿cuáles son esos músculos? Voy a ver aquí el maniquí. ¿Cómo se llama este músculo que está aquí? Brachis radial. Ya lo voy a poner para allá. Brachis radial.